Presentamos la más reciente innovación de CEMICS, nuevo adhesivo para pisos 360 SmartFlex. ¿Por qué 360 SmartFlex de CEMICS? Porque es un adhesivo completo desde todas las ópticas, y gracias a sus propiedades únicas, representa la nueva era en adhesivos para pisos y recubrimientos. Este nuevo adhesivo de alto grado permite aplicar sobre una extensa variedad de sustratos, cualquier piso o recubrimiento de manera correcta y garantizada con un mínimo esfuerzo. Además, es el único adhesivo de México que garantiza una máxima adherencia para piezas y paneles extra grandes de hasta 3 metros de longitud y más de 50 kilogramos. Gracias a su tecnología GELTEC, es fácil de mezclar y extender, ofreciendo una consistencia extra cremosa que permite una aplicación muy sencilla, reduciendo la fatiga del instalador. CEMICS 360 SmartFlex ofrece un amplio tiempo abierto que permite al instalador trabajar con calma y seguridad. Además, ofrece hasta un 30% más de rendimiento que otros adhesivos tradicionales. Otra gran ventaja es la seguridad que te da 360 SmartFlex al garantizar que tu instalación quedará sin huecos ni desprendimientos. Esto como resultado de la cobertura total que facilita el asentamiento de cualquier pieza. Asimismo, la tecnología GELTEC con la que hemos desarrollado esta innovación le otorga gran versatilidad a este adhesivo, haciéndolo suave y conservando su forma, lo cual evita hundimientos al mismo tiempo que facilita su nivelación. 360 SmartFlex permite aplicar piezas de gran formato y peso de manera vertical. Lo mejor de todo, cero desliz y garantía total de la instalación. Para demostrar la fuerza de adherencia, pondremos una pieza en horizontal simulando una instalación en un techo y agregaremos 25 kilos. 360 SmartFlex en verdad tiene una adherencia y desempeño superior. 360 SmartFlex también es un adhesivo flexible. Absorbe movimientos por cambios de temperatura y tiene la capacidad de soportar deformación del sustrato, minimizando la posibilidad de tener problemas de desprendimientos o agrietamiento en cualquier instalación. Garantiza de por vida todas tus obras y construcciones. Elige 360 SmartFlex de Cemix y evoluciona el desempeño de tus obras. Adquírelo ya con nuestros distribuidores autorizados de Cemix. ¡Gracias! ¡Gracias!